Este concurso, vamos, nos acompáñenos por este lado. Vénganse para acá todos, vénganse con nosotros, ¿por qué? Síganos, por favor. Porque todos van a participar con nosotros. Nos estamos saliendo del estudio y nos vamos a la plazoleta de Televisa Monterrey, porque acá en la plazoleta, burrito, es en donde se va a llevar a cabo la próxima dinámica. Así es, ya estamos de este ladito. Ajá. Yo tengo a... ¿Qué pasó, Oscarín? Todavía no empezamos y atrás. Técnica, falla técnica. Ay, ay, chiquillo. En este momento las mujeres se van a pasar de este lado, ¿verdad? Ajá. Y los hombres se van a quedar aquí en medio. Los hombres van a comenzar, vénganse los hombres aquí en medio. ¿Cuál es la dinámica? Ustedes van a tener que reventar el globo. Una persona se va a sentar. Así es. ¿Ok? Y los otros tres van a tener que colocar el globo aquí, ¿verdad? En el señor. Voy a un show ahorita, ¿por qué no ponen a otra persona aquí? Porque todos se van a tener que sentar, señor. Ok, mira, aquí, o como dice el show, no importa. Es que a las 12.30 tengo que estar en la casa de los cabulgos. Arriba del escenario, voy a llegar con los chones todos empapados. No, pero va a estar bien matón verte así. Bueno, le vamos a poner un globo entre las piernas. Sí, aquí así. Es que tú lo vas a reventar con las pompas. Es que todos tienen que hacerlo. Espérame. Calladitos todos, porque voy a explicar la mecánica. Ok. Van a venir corriendo, gata, desde acá. Desde este ladito. Desde esta línea. Tienen que venir corriendo. Desde la línea brincan y tienen que reventar el globo. ¿Ok? ¿Está de acuerdo, señor Oscar Burgos? Nomás que tengo un show ahorita. Ok. Ok. Como que el que se reviente, te va a mojar. Me reviente así. Bueno, ok. Sientas, Oscarín. ¡Listo! Se la van a reventar todos, Oscarín Burgos. ¡Venga para acá! Ojo, en el momento burrito, en el momento en el que Oscarín Burgos ya no pueda, otra persona puede tomar su lugar y se puede sentar aquí, ¿ok? Ok. Ahora sí, vamos a poner el cronómetro de tres minutos. Vamos a darle veinte puntos a cada globo reventado. Así que, ya tenemos el cronómetro. Por favor, no me lo maguyen al muchacho. Tú no te apures. No te pasa nada, mamá. Déjalo crecer. Pobrecito, mi niño. Ya, ya, ya. Ah, ya. Tenemos el cronómetro puesto y dice, batalla de los sexos. ¡Dale, pini! ¡Corriendo, pini! ¡Empezamos! ¡No se reventó! ¡No se reventó el que sigue! ¡No se reventó! ¡Eh, necesito cerrar las piernas, pues si no, ¿cómo lo revientan? ¡Síguele, gata! Tienes que seguir otra... ¡Ah! ¡No se reventó tampoco! ¡Venga el que sigue! ¡Oscar Burgos! ¡Córrele, por favor! ¡El que no! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Échame otro globo! ¡El que sigue! ¡Vente, pini! ¡Córrele, pini! ¡No, pini! ¡Sigue, gata! ¡Venga el que sigue! ¡Ahí está! ¡Vamos, gata! ¡Tenemos por cronómetro! ¡Trapa! ¡No vale ese globo! ¡Este globo no se vale! ¡Este globo no se vale! ¡Listo! ¡Venga! ¡Oscar Burgos! ¡Es por cronómetro, señores! ¡Sí, dice una, dos! ¡Otro globo! ¡Córrele, pini! ¡Tenemos el... ¡Ah! ¡Cambio de jugador! ¡Cambio! ¡Cambio de jugador! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Oscar! ¡No lo aplastes! ¡No lo aplastes con las piernas, gatita! ¡Venga, pini! ¡Gatita, no lo aplastes! ¡Mómetos, mano! ¡Otro globo! ¡Gata! ¡Córrele, pico! Un minuto veinte queda Queda un minuto veinte No reburgas Ya no puedo ¿Cuántos más? ¿Cuántos globos llevamos? ¿Cuántos la vemos? ¿Ya no hay globos? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos el fenómetro Cuarenta segundos Vamos, vamos Una forma muy bonita De reventar los cronos El que sigue El que sigue Corre Venga, venga, venga Salió Salió un poble Tiempo Quedan más Quedan más Correle, el último Está muerto ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya en las últimas Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 Fuera Tiempo 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 ¿Qué sigue, burro? Lloré de la risa ¿Qué te pasó, Pini? Me dolió los humás Es que no era ese el que se tenía que reventar Eran los otros que estábamos dando de colores ¿Qué prosigue, burrito? Vamos a la prueba de las mujeres que va a ser adentro ¿Vamos a la prueba de las mujeres? Por integridad de las mujeres Tenemos que estar adentro A ver, a ver ¿Qué pasó, Luisa? A mi niño no la cimaron de la mano y es baterista Ay, Luisa Ay, chiquillo Se le callan Déjalo que crezca, Luisa Hay un Dios Ya ves cómo te tratas Mira, está flojita la mano No, no, sea maricón, güey Oye, Oscar ¿Qué? ¿Todo mojado y ahora sí vas al show? Les dije, güey Vas a salir con el calcetín Crash, crash, crash Y los pizones mojados No, voy a salir Con bandones sin calzones en el show Vamos para adentro, síganme la cámara Porque, ay, qué bárbaro Cam continúa con nosotros Burgos camina bastante sexy Así camina todas las noches, Ingrid Sí Es lo que no sabes Oye, me recuerda cuando sufrí un accidente Guarumo en el programa Así caminaba precisamente ¡Vente! ¡Venganse para acá!